hola familia saludos y bienvenidos otro día más con otra receta nueva hoy vamos a preparar una tarta de queso de las mejores que he probado fácil de hacer pocos ingredientes y es espectacular si la quieres hacer te dejo los ingredientes aquí abajo en la cajita descripción o al final del vídeo comenzamos en un bol ponemos 4 claras de huevo y añadimos 125 gramos de azúcar y lo batimos ahora está montado lo reservamos seguimos con la receta en otro bol ponemos 500 gramos de queso crema añadimos 4 yemas lo batimos y mientras tanto aprovecho para invitarte a suscribirte al canal activar la campanita y dar a me gusta de esta manera no perdés ninguna receta nueva eso ya casi lo tenemos perfecto añadimos 125 mililitros de leche una cucharada de esencia de vainilla y pasamos por el tamizador 125 gramos de harina y 5 gramos de levadura lo tamizamos lo mezclamos con las varillas apagadas para que no se levante tanto polvo y después le damos cambiado ya lo tenemos añadimos las claras en dos partes lo mezclamos poco a poco se va integrando y así tendríamos una tarta muy esponjosa añadimos el resto y mezclamos y mezclamos de nuevo y ya lo tenemos lista la reservamos y vamos a forrar el molde ponemos un papel sobre la base y lo cerramos el molde es de 22 centímetros de diámetro cortamos el resto lo untamos con mantequilla todo alrededor lo pasamos con los dedos y vertemos la mezcla con una espátula sacamos el resto lo alisamos por arriba y le llevamos al horno previamente calentado a 180 grados durante 45 minutos pasado el tiempo abremos el horno y a ver mira que delicia la sacamos y la dejamos enfriar ahora está fría del todo la desmoldamos mira 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 que pinta es una maravilla y ahora os voy a mostrar cómo queda por dentro se me hace la boca agua es una maravilla y ahora llega el mejor momento por lo menos para mí probarla si te ha gustado la receta de hoy espero que sí dale a me gusta y suscríbete al canal con este pequeño gesto me ayudarás a seguir haciendo más vídeos hasta la próxima chao chao Gracias por ver el video.